¿Cómo están? Bienvenidos. Si me acompañas en nuestro micro de cocina de la caja de previsión social para profesionales de ciencia económica de la provincia de Córdoba, hoy te muestro cómo hacer esta torta de mandarina licuadora. Así que seguime y vamos con el paso a paso a esta receta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.